Hola a todos, soy la doctora Claudia Soto de nuevo con ustedes en nuestro Regenetipsio y quise traer un tema sumamente actual porque lo vemos a diario en nuestra consulta y es la relación que existe entre la alimentación y el acné. Siempre que tenemos un episodio de acné, de algún tipo de acné, generalmente lo primero que hacemos es la aplicación de sustancias dirigidas al manejo de este acné y olvidamos la gran importancia que tiene la alimentación. Bueno, resulta y cada vez lo vemos más en estudios recientes que hay ciertos alimentos que o detonan la aparición de acné o predisponen la aparición del acné en personas que ya tienen o que son, tienen esta tendencia a producir acné. ¿Cuáles son esos alimentos? Son, número uno, los lácteos. Todos los lácteos, la leche y sus derivados, pero en especial la leche. Y dentro de la gama de las leches, curiosamente, la leche deslactosada es la que más complicidad tiene en el momento de la aparición del acné. En segundo lugar, los azúcares de cualquier tipo. Tercero, los alimentos procesados. Cuarto, los suplementos proteicos porque estos tienen una sustancia al igual que la leche llamada leucina y que definitivamente interactúan para hacer picos de insulina, que es lo que al final va a ocasionar el impacto a nivel de la piel, de la glándula sebácea y producir el acné. Entonces, no olvidemos lácteos, principalmente leche deslactosada, azúcares, alimentos procesados, suplementos proteicos. Son los principales. ¿Qué debemos hacer entonces? Trata de que si tienes algún episodio de acné o tienes esta sensibilidad a sufrir de acné, evita o abstente en tu alimentación de estos alimentos. En segundo lugar, trata de consumir probióticos, dado que esto mejora la flora intestinal y sí se ha visto una correlación importante entre tener una flora intestinal sana y esto hace que tengamos bajos niveles inflamatorios y por ende una mejor respuesta de tu piel a los episodios de acné. Tercero, aumenta el consumo de líquidos, ten el ejercicio presente y ahí sí podemos utilizar sustancias en la piel, sobre todo en las características fluido o en geles. Una feliz tarde para todos. ¡Gracias!